Ya se iniciaron las actividades católicas por la festividad de la Virgen del Rosario, patrona del barrio de Nicrupampa, el más populoso de la ciudad. Es para destacar que la capilla que alberga a la Virgen del Rosario es una de las más antiguas de Huaraz y mantiene su diseño y estilo arquitectónico con arte bárroco con más de 100 años de antigüedad y requiere de mejoras y mantenimiento. Muchas actividades, muchas familias que son devotas de la Virgen del Rosario participan fehacientemente. Ha sido construido por mandos micropantinas, por familias que se han dedicado al arte. ¿Requiere una remodelación, un mantenimiento? Sí, efectivamente, ya lo hemos tomado en cuenta. Lo que queremos es que se mantenga la estructura original. Se va a hacer una modificación de las renovaciones en la parte principal, en el frontis, nada más se van a construir dos torres con la colaboración obviamente de todos los vecinos del barrio de Nicrupampa que se están realizando actividades y hay una junta directiva también que ya está encaminándose a este proyecto. ¿La fecha central? La fecha central es el 22 y el 23 de octubre. La fecha central es el 22 de octubre.